¡Pasaron horas! ¿Cómo puedes seguir gritando? También lo odio, pequeñín. Pero piensa en el dinero. ¡Ni un millón de caracoles vale esta tortura! ¡Hazlo parar! No puedo creer que voy a hacer esto. Duerme, duerme, gesto maternal. ¡Hoy tuve el mejor día! ¡Le agradé a unos chicos cool! Me llama al libro de biblioteca porque me están estudiando. ¡Oh, Eda! ¡Luz es tan maternal! Repítelo y te arrancaré la lengua. ¡Oh! ¿Cómo puedes decir eso sosteniendo a este hermoso bebé? ¡La maternidad es gratificante! ¡Disfruten de sus lecciones! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Por el dinero! ¡Por el dinero! ¿Cómo se calla a los niños? ¿Qué opinas si inventamos un canal de televisión para niños de 6 a 11 años? Eso es absurdo. Solo hay una forma de salir de esto. Una manzana y un cuento. Muy bien, peluditos. ¡Hagámoslo! ¡Ah! Ser madre me está enfermando. Otavín sus días solo pasaba. Entre los libros que reparaba. Con aguja e hilo... ¡Hola, chicos! ¡Ya! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Huti! ¡Wow! ¡Tú debes ser mamá! Sí, sí. Yo soy mamá. Y soy la reina murciélago. Acomódense, pequeños. Por las molestias, le debo una aida. ¡Ah, dulces bebés! ¿Bebés? ¿Dónde están los bebés? ¡Oh! Acababa de enseñarle a Junior a forzar la cerradura. ¡Parece que tuvieron una noche exitosa! ¡Miren cuánto dinero ganaron! Y este es el vato que esa señora aterradora les dio. Lo lavaré antes de que lo usen. Sí. Solo lo hicimos por el dinero. ¡Extraño a mis bebés! De hecho, les traje algo de la biblioteca. Gracias, niña. ¿Y cómo estuvo tu noche? Bien, luego mal, luego bien, creo. ¡Hey! ¿Quieren saber de mi noche? ¡Ah! ¡No! ¡Nadie quiere escuchar sobre eso!